¿Qué es la corrupción de la corrupción de 6 a 9 años? Ellos son sinónimos de corrupción, ellos tienen el síndrome del gato, quieren tapar la corrupción. Nosotros le dijimos al pueblo, quiero ir al Congreso a hacer su voz. He representado al pueblo, he planteado los temas en favor del pueblo y hemos establecido que la corrupción hay que castigarla. La pena que nosotros propusimos y que fue acordada por toda la bancada fue de 6 a 9 para la malversación y cuando es agravada de 9 a 12, ellos la rebajaron de 4 a 6 y la de 9 a 12 la pasaron de 6 a 9 años. Eso se llama rebajar las penas porque quieren tapar la corrupción, síndrome del gato. Pero cuando dice Renan Inestrosa que cuando hay actos de corrupción que superan los 500 mil empiras, hay una tercera parte de la pena que también se le incrementa el delito. Pues si nosotros dejamos de 9 a 12, el incrementarle un tercio llega a 15. Ellos la dejan de 6 a 9 y solo quieren que llegue al incrementarla a 12. O sea que ellos siempre están rebajando en 3 años porque al final lo que quieren es que la mayoría quedara a menos de 5 años. A menos de 5 años lo que significa es que lo que se le va a imponer es un grillete electrónico o unas medidas alternativas. ¿Para qué se puede hacer ante esta aberración que ha sucedido en el Congreso Nacional según lo que usted nos relata? Todo lo que estoy haciendo, denunciar, generar conciencia, pedirle a las instituciones que nos acompañen, pedir a la MASI que actúe, pedir al CNA, pedir a todas las demás instituciones. Nosotros vamos a seguir siendo la voz del pueblo. Ahí en el Congreso Nacional, aquí en los foros y en todos los espacios. Seguiremos hablando en nombre del pueblo hondureño. ¿Pero se puede hacer una consideración? ¿Se puede hacer un adendum? ¿O qué se puede hacer? Marvin, ya tenemos 4 años de venirle indicando que quien dirige la directiva, quien tiene el control de eso, de la agenda, es la directiva del Partido Nacional. Ellos tienen una agenda sinónimo de corrupción. No quieren adesentar esto. No quieren enviar un buen código penal. Nosotros sabemos, y vamos a seguir, como oposición denunciando, no nos vamos a cansar de denunciar. Ni nos van a engañar, ni nos van a manipular, ni nos van a someter temores. ¿A dónde estaba la oposición cuando se hizo esa reconsideración del acta, abogados que no levantaron la voz en este momento? Yo llegué justo cuando estaban haciendo eso, que empezaron la sesión a las 4, solo con los del Partido Nacional, inmediatamente lo denuncié a los medios de comunicación. Y gracias a que algunos medios de comunicación tomaron mi denuncia, esto empezó a caminar. Más bien, lo que debemos de recordar es que aquí lo que hay es una práctica gánsteril. Porque lo que hay que preguntar, ¿es correcto lo que hizo el Partido Nacional? No, no es correcto. Pero esto siempre le buscan generar como a la víctima. Es culpable a la mujer porque se puso una minifalda, dice. Por eso la violan, dice. No, aquí hay que denunciar al que está realizando la práctica gánsteril el acto de corrupción.